El Ayuntamiento de Morelia descarta que la elección de jefe de tenencia de Teremendo de los Reyes sea por medio de usos y costumbres, ya que la forma que solicitaba el actual jefe Octaviano Pérez Rincón impide que 13 comunidades no puedan votar. En entrevista, el secretario del Ayuntamiento capitalino, Humberto Arrón y Reyes, comunicó que el actual jefe de tenencia y sus seguidores han amenazado con sabotear la elección, misma que se efectuará el próximo domingo 26 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por lo anterior, el secretario descartó que el municipio utilice la fuerza pública durante el proceso, sin embargo, dijo que trabajarán para que haya paz y tranquilidad durante las elecciones en las comunidades donde se instalen las casillas. Recordó que fueron inscritas dos personas quienes han firmado el Pacto de Civilidad, el cual sustituye las carencias normativas que actualmente tiene la ley, como es el periodo y topes de campaña. Criterios que han sido tomados por cinco candidatos de la elección de Santa María para pedir la anulación de la misma. Carla Yala, respuesta. Ch curiosidad. Gracias. Gracias.